Sospechamos que los hermanos Reyes pueden estar detrás de la desaparición de dos menores o cubrir ahora hace un año y medio. Ponte al día con los primeros cuatro episodios y súmate a la búsqueda en esta nueva temporada de Desaparecidos. Sonia. Y recuerda que puedes disfrutarla donde y cuando quieras con DirecTV GO. Maratón Desaparecidos. Sábado 30 y domingo 31. On DirecTV. Sospechamos.